Al compás del bajo sexto, voy a cantar un corrido Esto pasó allá en Linares, de mi nuevo león querido Un crimen tan espantoso, ni lo quisiera cantar ¿Cómo es posible que un hijo, a su padre pueda matar? Toda la gente en Linares, asustada se quedó Al escuchar las palabras, que una madre pronunció Un crimen como el que has hecho, de Dios no tiene perdón Decía una madre llorando, en medio de su dolor Que el cielo te castigue, cuando tú rindas la cuenta Que las leyes de la tierra, jamás cobrarán tu deuda Con el corre de los años, él su familia formó Y un hijo del matrimonio, a su abuelito vengó Este fue un hijo malvado Que mató a su propio padre Y con un hijo pagó Este crimen tan cobarde